Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traigo la reacción al tráiler versión romántica de Dangerous Romance Bueno, yo vi el tráiler oficial, ya lo vi pues hace días, porque se estrenó hace una semana creo Entonces yo estaba emocionada, o sea de todos modos, pero yo apenas vi que se publicó el tráiler yo hice click O sea yo dije voy a verlo ahorita, no aguanto ni un minuto más para verlo Y lo vi y estuvo bueno, o sea me gustó bastante el tráiler Pero, o sea cuando lo vi dije esto es full drama, o sea ya creo que se están pasando de la rayita con el drama Porque está, o sea había escenas literal de violencia, de pues varias cosas así relacionadas a ya saben cosas malas Entonces yo estaba como que es muy fuerte esta serie Así que hoy día cuando salió el tráiler versión romántica pues dije ah vamos a verlo porque de repente como que me anima más Me motiva a ver la serie porque la parte emocionante para mí de las series vele es el romance O sea eso es lo que a mí me llama la atención Cuando una novela tiene mucho romance a mí me encanta, me encanta Obviamente también es relevante la trama pero yo valoro más el romance Así que bueno vamos a ver el tráiler versión romántica para ver qué tal Por cierto estoy ansiosa de ver cómo será la química de Per y Chimón Porque o sea si los dos se me hacen bien lindos O sea actores, actorazos si son así que le tengo harta fe Yo sigo viendo aquí violencia, dónde está el amor Ay pobrecito Creo que uno de ellos es bien bien pobre De enemigo a tu torre Uy una motocicleta Uy una motocicleta ¿Cómo se está bien? No me againstocicleta Siempre para que se me deba ¿Cómo se ha sido? ¿Cómo se ha sido? ¿Cómo se valoriza? ¿Cómo se ha sido? ¿Cómo se ha sido? No me lleve a ver elatorio No me equivocas ¡Oh, no me equivocas ¡Oh no me equivocas! Acabrimos Algo 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 Esos se odian y se aman al mismo tiempo Que bonito Ya me spoilearon la mejor parte Este viernes sale Amigos, ¿qué les digo? Me encanta O sea, es que en el trailer pasado se había demasiado drama Y, o sea, me gustó, pero tenía mis dudas Era como cuando vi el trailer de la serie de Pond y Pubin Ay, no me acuerdo cómo se llama esa serie Donde había de mafia y todo eso O sea, no me terminó de encantar Se lo juro O sea, a pesar de todo el romance y todo O sea, veía la trama tan oscura Que, o sea, no No estuve muy apegada A esa serie Igual, pues cada uno tiene sus gustos ¿No? O sea, a mí me gustan las cosas Donde tienen mucho drama y romance Pero como No cosas relacionadas a la violencia Eso no es mi tipo No es mi tipo, ¿no? Tal vez por eso no me encantó mucho Kim Porche O sea, me gustó mucho Kim Porche Pero no me terminó de encantar O sea, por eso Cuando Kim Porche se estrenó con Cutie Pie O sea, yo me incliné más por Cutie Pie Porque Cutie Pie, o sea, tiene drama Romance Y no hay violencia, ¿me entienden? Entonces es como que Ay, o sea, me encanta Encontré el equilibrio perfecto Entre una novela para mí Y pues con Dangerous Romance Siéndole sincera Tengo mis dudas Pero espero que Pues que sí, ¿no? Que sea Lo que acabo de ver, ¿no? Que tenga mucho romance Y que obviamente va a tener momentos dramáticos Pero que tenga más romance Que momentos de drama Así que Bueno, amigos Se estrena este viernes También voy a traerles spoilers de la novela Por favor, denme mucho ánimo Porque últimamente no he estado un poco bien Porque mi perrito se enfermó Gracias a Dios ya está mejor Pero ustedes saben que eso te Pues te baja por completo, ¿no? Así que Espero que me sigan dando ánimos Compartan mucho los videos Y nos vemos la próxima Bye, bye Bye, bye